Y por esa misma razón, vamos a seguir bailando y disfrutando de esta velada. Vamos a hacer que eso valga la pena. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Vamos a hacer que esta fiesta, sí señor, valga oro. Y yo quiero que agarren a la pareja que más le encanta. Y vámonos hasta las tierras ecuatorianas con una rola sabrosa y como le encanta a la gente. ¡Escúchalo! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. ¡Los hermanos ecuatorianos! ¡Los hermanos ecuatorianos! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Suéltalo! Y este es el Ecuador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!